La cofundadora de Vox, Cristina Seguí, acaba de ser condenada a 15 meses de prisión por haber humillado a una niña víctima de una violación grupal en mayo de 2022 en la localidad valenciana de Burgasot. Condenada por haberse apropiado de un vídeo que obtuvo de sus redes sociales y publicarlo en Twitter y Telegram, afirmando que era una mentirosa, que se había inventado la violación, que quería hacerse famosa y ganar dinero a costa de unos chavales inocentes. Unos chavales que han acabado condenados a su ingreso durante hasta siete años en centros de internamiento. Cristina Seguí ha sido condenada por delito contra la integridad moral con agravante de género y también por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Junto a los 15 meses de cárcel, la sentencia también establece el pago de una indemnización a la víctima. Una niña que, como consecuencia de que esta señora revelase su identidad y la acusase de haber presentado una denuncia falsa, ha visto multiplicado por mil su sufrimiento. Una niña que ha tenido que cambiar dos veces de instituto por el continuo señalamiento al que estaba siendo sometida. Una niña que ha intentado suicidarse. Cuando los repugnantes mensajes publicados por Seguí comenzaron a cobrar repercusión en Twitter, cuando ella y Javier Negre continuaron humillando a esta niña en su canal de desinformación Edatv, en Facua decidimos certificar digitalmente las publicaciones para denunciar los hechos. Acudimos a la Agencia Española de Protección de Datos por la difusión ilícita del vídeo y aportamos los documentos a la fiscal de delitos de odio y contra la discriminación de Valencia, Susana Gisbert. Todas las pruebas fueron borradas. Seguí eliminó sus publicaciones obligada por protección de datos, aunque se jactó tras ello de haber conseguido su objetivo. Negre eliminó su programa de YouTube. Pero los certificados digitales que habíamos aportado han servido dos años después para demostrar sin ningún género de dudas lo que realmente difundió y afirmó la ultraderechista. Cuando denunciamos los hechos ante protección de datos, cuando aportamos las pruebas a la fiscalía, cuando declaré como testigo durante la instrucción judicial, cuando lo hice durante el juicio y cuando nos hemos hecho eco de la sentencia, he leído a más de una persona en las redes sociales preguntarnos ¿y qué hace Facua dedicándose a esto en lugar de hacer su trabajo? No alcanzo a entender cómo alguien puede tener la poca empatía de preguntar por qué Facua, por qué mis compañeros y yo, hemos salido en defensa de una niña de 13 años víctima de una violación en manada a la que una ultraderechista y su manada de fanáticos insultaban y denigraban. Soy incapaz de entender hasta dónde puede llegar la bajeza de ciertos seres, pero prefiero quedarme con la grandeza de la gente solidaria, de la gente dispuesta a darlo todo por los demás, aunque por ello tengamos que pagar a veces un altísimo precio. No os podéis imaginar el orgullo que siento de formar parte de Facua y de poder ayudar desde ella a defender a la gente de los abusos, de todo tipo de abusos, sobre todo a la gente más débil, a la gente que más sufre. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Estoy aquí celebrando el orgullo, el orgullo, el orgullo en todos los sentidos. También estoy orgulloso de Facua que bien habéis ganado el primer juicio contra el cártel de los coches, dando alegría a los socios de Facua. Bueno, alegrías a los socios de Facua que tienen coche. Como yo no tengo coche, pues nada. Oye, orgullosos tenéis que estar. Viva el orgullo, yo me cago en la marcha. Así me gusta. ¡Adiós, adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo van esos calores? Comenzamos, y como siempre, con tres historias de actualidad. Un año después de la entrada en vigor de la prohibición, 10 de cada 10 consumidores seguimos sufriendo spam telefónico. Hemos realizado una encuesta a más de 4.000 personas y el 98% nos cuenta que en el último mes ha recibido alguna llamada comercial que no había autorizado. El 68% de los encuestados señala que ha recibido más de 5 llamadas comerciales durante el mes de junio. No les hemos preguntado si llegan a recibir más de 20 en un solo mes, pero igual lo hacemos en la próxima encuesta porque todo apunta al que el porcentaje también será extraordinariamente alto. Y por cierto, el 84% de los que han solicitado expresamente a un teleoperador que no volvieran a molestarle, nos dicen que posteriormente han recibido una nueva llamada ofreciéndole los servicios de exactamente la misma empresa. Hemos puesto en marcha una plataforma de afectados por el spam telefónico a la que te puedes sumar en la página web de Facua. Allí te explicamos cómo presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. Por cierto, los servicios objeto de mayor número de llamadas comerciales no autorizadas son los de telecomunicaciones y los de energía. Siete de cada diez consumidores nos cuenta que los han llamado tanto por ofertar una cosa como la otra. A continuación, a gran distancia, las llamadas spam para vendernos seguros, sufridas por el 25% de la gente. Y también hay llamadas con el timo de las alarmas para que no nos ocupen la casa cuando solimos a comprar el pan. El 6% de los consumidores ha sido víctima. No de los ocupan, no, sino de las llamadas de las narices. Otro asunto, si en tu lugar de trabajo te mandan hacerte el reconocimiento médico con Quirón Prevención, ojito a esto. Estamos recibiendo casos de trabajadores a los que tras hacerles el chequeo, Quirón les ha atemorizado advirtiéndoles de que sus analíticas mostraban un supuesto riesgo de cáncer o de otras enfermedades. Tu analítica presenta alteraciones. Les alerta a la compañía en un correo donde les indica que su equipo sanitario recomienda una ampliación de la analítica para poder saber de inmediato si efectivamente tienen cáncer de colon, de próstata, diabetes, ampliación que por supuesto el trabajador tiene que pagar de su bolsillo. Quirón Prevención explica en el propio mensaje que se trata de un servicio privado independiente de tu empresa y que con el objetivo de agilizar la obtención de los resultados, la muestra de sangre que le tomaron sigue siendo válida por lo que no sería necesario realizar una nueva extracción. En resumen, pasa por caja y te contamos lo que tienes. La cosa es que todos los afectados que nos han contactado nos indican que tras pagar por esa ampliación de la analítica, los resultados descartaron las enfermedades. Incluso hay quienes nos cuentan que sus propios médicos de familia les indicaron que era falso que los resultados de los análisis iniciales mostrasen riesgo alguno. Hemos denunciado a Quirón ante la Agencia Española de Protección de Datos por utilizar ilegalmente la información de los trabajadores a los que realizan los reconocimientos médicos para ofertarles nuevos servicios sin que hubieran dado previamente su consentimiento. Y también nos hemos dirigido a las ministras de Sanidad, Mónica García, y a la de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz. En breve escribiremos también al ministro de Consumo y otras cosas, Pablo Bustinduí, porque las irregularidades de Quirón tienen una triple vertiente que afectan al ámbito laboral, sanitario y de protección de los consumidores. Los tres ministerios deberían coordinarse para desarrollar una investigación sobre las prácticas que está llevando a cabo Quirón y emprender actuaciones al respecto, actuaciones para paralizarlas y para sancionar por publicidad engañosa al explotar ilícitamente el miedo para aumentar sus ingresos. Y volvemos a los timos telefónicos. Paco ha reclamado a las tres grandes compañías de telecomunicaciones, a Telefónica, Vodafone y Mass Orange, que impongan la obligación de que para llamar a una línea 803, 806 o 807 tengan que pedir una autorización expresa a la compañía. Tengan que configurar que solo pidiendo el alta previa puedan acceder a esos números y si no, su móvil los tenga capados. Es una medida que Telefónica ya ha empezado a aplicar para las numeraciones 807 ante el alto índice de irregularidades. A partir del pasado lunes 24 de junio, los clientes de Movistar y O2 que intenten llamar a esas numeraciones serán informados mediante una locución sobre cómo deben actuar para autorizar su acceso a estos servicios de tarificación adicional. Es realmente lamentable que ningún gobierno haya impuesto esta obligatoriedad a todas las empresas de telecomunicaciones, dejando desprotegidos a los usuarios ante los fraudes masivos que cometen muchos de los titulares de estas líneas. El Ministerio de Transformación Digital de José Luis Escrivá debería trabajar para modificar la Ley General de Telecomunicaciones y reformar la Carta de Derechos de los Usuarios. La cuestión es que hay que introducir la obligación de que el usuario pida una autorización previa a acceder a llamadas a cualquier servicio de tarificación adicional. Y es que la actual normativa de telecomunicaciones, reformada por última vez hace poco en 2022, reconoce el derecho a la desconexión de estos servicios, pero siempre que el usuario sea quien lo solicite previamente de forma activa. Y la gente no tiene ni idea de que el 807, por ejemplo, hoy por hoy es prácticamente sinónimo de fraude. Esas empresas que utilizan estas numeraciones son las que reciben casi todo el dinero que te factura tu compañía de telecos. Esas empresas son las responsables del fraude y tu compañía puede beneficiarse en parte del fraude, pero posiblemente el daño reputacional que le provocan tantas reclamaciones le tenga que llevar a hacer lo que finalmente ha hecho, por ejemplo, Telefónica. Bodazón y Mazoran deberían de contestar ya de una vez a si van a hacer lo que estamos pidiendo para garantizar los intereses de sus propios clientes. Los números de tarificación adicional 80X están destinados a la prestación de servicios profesionales de información, artísticos, servicios para adultos, de ocio o entretenimiento. Se trata de teléfonos de alto coste que no se encuentran dentro de las tarifas planas de los teleoperadores. Las paga siempre aparte. Recuerda, sobre todo el fraude se está dando en los 807, aunque vete tú a saber si van a cambiar y van a empezar a migrar las empresas que defraudan a utilizar doblemente de manera ilícita 803 o 806. Por cierto, si el número es un 800, tranquilo, que esa línea es gratuita. A continuación David Ávila con su terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Como ya sabrás, desde el 1 de julio no se paga IVA en el aceite de oliva. Esta medida impulsada por el gobierno es más ruido que nuece. Y es que a efectos prácticos, y en el mejor de los casos, los consumidores apenas nos vamos a ahorrar unos céntimos en la cesta de la compra. Eso confiando en que los supermercados hayan repercutido esta eliminación del impuesto a los precios sin aprovechar la coyuntura para aumentar sus márgenes de beneficio una vez más. Sí, porque lo están haciendo. Y te lo vamos a demostrar con varios ejemplos. El gobierno anunció el pasado 21 de junio que bajaría al 0% el IVA del aceite. Apenas tres días después, Carrefour subió el precio del litro de Virgen Extra marca Maestro de Ojiblanca de 14,95 a 15,99 euros. Más de un euro del tirón. Pues bien, el 1 de julio, ya con la eliminación del IVA, este aceite bajó a 15,23 euros. Es decir, aún con la bajada aplicada, cuesta 28 céntimos más que 6 días antes. Pero atento a lo que viene. Rubén Sánchez, sí, el nuestro, el de Facua, denunció públicamente este caso en concreto a través de las redes sociales en un tuit que se ha hecho viral. Y mira qué casualidad, Carrefour ha aplicado dos bajadas consecutivas en el litro de Maestro de Ojiblanca, que habíamos señalado públicamente. El 2 de julio lo rebajó 49 céntimos y el 3 de julio otros 49 céntimos. Actualmente está a 14,24. Ahora sí, con la rebaja del IVA bien aplicada sobre el precio que tenía anteriormente. Tristemente, esta bajada la han aplicado después del señalamiento que ha habido en redes sociales. Pero tenemos más casos similares. Aceites, los que han tenido la desfachatez de subirle el precio unos días antes y que después de la eliminación del impuesto siguen siendo más caros. Por ejemplo, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva intenso marca La Masía costaba en Carrefour 39,45 euros el 24 de junio. El 25 de junio lo subió más de 10 euros hasta los 49,60. Pues bien, con la rebaja del IVA bajó hasta los 47,24 euros actuales. En resumen, a día de hoy los consumidores pagamos por este aceite 7,79 euros más que hace apenas una semana. Y lo mismo ocurre con el litro de aceite de oliva original marca Carbonell. De 12,95 pasó a 13,99 euros unos días antes de la entrada en vigor de la medida. A partir del 1 de julio bajó 67 céntimos hasta los 13,32 euros actuales. Ahora está 37 céntimos más caro que el 24 de junio. Y así con todo. Pero que coste que Carrefour no es el único que lleva a cabo estas prácticas fraudulentas y que toma a los consumidores por estúpidos. En Alcampo, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen marca Guillén costaba el 26 de junio 39,95 euros. El 27 de junio subió hasta los 49,99. Ahora con la eliminación del IVA está a 47,60 euros. Total, que nos cobran por esta garrafa de aceite 7,65 euros más que hace apenas una semana. Y eso que ya no pagamos el IVA. Pese a estos ejemplos tan reveladores, hay quien todavía cuestiona que las grandes cadenas de distribución aprovechan cualquier filón para exprimir un poquito más el bolsillo de los consumidores y seguir forrándose a nuestra costa. Ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. La medida de la rebaja o de la eliminación del IVA a productos básicos no sirve absolutamente para nada. Solo beneficia a las grandes empresas, que siguen teniendo barra libre para hacer lo que les venga en gana. La única solución efectiva sería topar el precio de los alimentos, una medida que Facua lleva meses reivindicando y que el gobierno podría hacer amparado por la ley de ordenación del comercio minorista. Te ayudamos. El asesoramiento de Keca Sánchez. Bienvenidos a Te ayudamos, la sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Hoy vamos a resolver una duda muy común. Seguro que alguna vez te has preguntado por qué no siempre te devuelven el dinero de una compra realizada en un establecimiento comercial. Vamos a explicarlo. Lo primero que debes de tener claro es que una cosa es el ejercicio del derecho de desistimiento y otra distinta es la garantía legal. El derecho de desistimiento es el derecho del consumidor a arrepentirse de la compra. Es decir, cuando llego a casa me arrepiento de lo que he comprado y lo quiero devolver. No porque tenga un problema o un defecto, sino porque ya no me interesa. Este derecho solo es obligatorio salvo determinadas excepciones para las compras que realizamos fuera del establecimiento, como por ejemplo las que llevamos a cabo por internet. El plazo para ejercer este derecho es de 14 días naturales. Cuando compramos algo en una tienda física, como una camisa, el derecho de devolución depende de lo que la tienda nos ofrezca. Por ejemplo, si nos dicen que podemos devolver la camisa en 30 días, están reconociendo nuestro derecho de desistimiento durante ese tiempo. Sin embargo, no todas las tiendas ofrecen la misma política. Algunas te devolverán el dinero, otras te darán un vale y algunas pueden no permitirte devoluciones directamente. Por eso es importante conocer las condiciones de devolución antes de hacer una compra en el establecimiento físico. Ahora, si queremos devolver un producto no porque nos arrepentimos, sino porque presenta algún problema, ahí entra en juego la garantía legal que todos los establecimientos, tanto físicos como online, están obligados a ofrecernos. En España, esta garantía cubre los productos nuevos durante 3 años desde la entrega. En el caso de productos de segunda mano, este plazo puede reducirse a un año. Si nuestro producto tiene algún problema, tienen la obligación de ofrecernos su reparación, sustitución, una rebaja en el precio o incluso la cancelación del contrato. ¿Y qué pasa si el producto que compramos no cumple con lo que nos prometieron? En ese caso, estamos frente a un incumplimiento claro del contrato y podemos exigir que se repare de acuerdo con lo que establece la ley. Por eso es importante informarse sobre la política de devoluciones de la tienda antes de realizar una compra. Las políticas pueden variar en tiendas, algunas son más flexibles que otras. Guarda el tique de compra, este documento es esencial para hacer cualquier tipo de reclamación, sin el tique puede ser muy difícil obtener un reembolso. Si detectas un problema con tu producto, no esperes a cuidar a la tienda cuanto antes para resolver la situación. Si la tienda se niega a devolverte el dinero sin una razón válida, pide el libro de reclamaciones, es tu derecho como consumidor dejar constancia de tu queja. Y si tienes un problema y no te hacen caso con tu reclamación, únete a Facua, porque juntos los consumidores somos más fuertes. No olvides seguirnos en redes sociales, compartir este contenido con quienes creas que les puede servir y sugerirnos temas para nuestro siguiente podcast. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Y a continuación, vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que demandaron por una supuesta deuda de una tarjeta revolving cuyo contrato era ilegible. Y al que haga un parecido también te puede pasar a ti o alguien cercano. Armando contrató en 2015 una tarjeta revolving Carrefour Pass a un empleado de la empresa durante su visita a un centro comercial de Málaga, donde reside. El afectado nunca supo qué clase de tarjeta estaba contratando realmente. Pensó que se trataba de una tarjeta de crédito, como la que podemos tener cualquiera de nosotros sin que el comercial de Carrefour le advirtiera en ningún momento de que era una tarjeta de modalidad revolving, que tiene unas características propias. Pero aún más, el contrato, que no le entregaron tras su firma, estaba plagado de cláusulas abusivas y era completamente incomprensible debido al minúsculo tamaño de la letra, tal y como certificó la jueza que desestimó la demanda contra Armando. Pero no adelantemos acontecimientos porque la historia tiene migas. El usuario nunca supo que tenía una tarjeta revolving que consistía en que tenía a su disposición un crédito pagando todos los meses la misma cantidad, pero el crédito iba aumentando hasta el infinito a un tipo de interés del que no tenía la más remota idea porque nunca le facilitaron la información por escrito. De repente, en 2023, sin previo aviso por parte de Carrefour, Armando recibió una demanda judicial de la entidad Invest Capital, una empresa de recobro de deudas. En ella le exigía el pago de 1.659 euros por el uso de la tarjeta Carrefour Pass, deuda que decía había comprado a Carrefour y que implicaba todo el dinero que debía y había dejado impagado durante una serie de años. La entidad acompañó la demanda con las condiciones del contrato. Por fin Armando conocía el contrato. Junto al misterioso contrato acompañaron un documento donde decían cuánto dinero debía Armando y por qué. Pero ese documento no tenía ningún sentido, además de que no costaba ningún sello ni firma que acreditase su autenticidad. Es como si a mí me da por teclear en mi ordenador que Sergio Pazos me debe 14 millones de euros, lo imprimo en un folio en blanco y me lo llevo a un juzgado. Armando vino a nosotros para que le defendiéramos y nuestro equipo jurídico argumentó en la contestación a la demanda que absolutamente todo era papel mojado. El documento que acreditaba supuestamente las deudas también supuestas era un absoluto disparate. Aparecían cifras tecleadas al azar como si fueran el resultado de tirar los dados y no explicaban en ningún momento a que hacían referencia junto a una serie de comisiones también aleatorias que no se correspondían, por cierto, con las que aparecían en ese contrato que por fin descubrimos cuando llegó la demanda. En la demanda se incluía también 39 euros por una comisión de una supuesta reclamación extrajudicial que en realidad nunca le habían realizado a Armando. Pero aún así intentaron colársela. La jueza vio el caso de igual forma que nosotros. No solo acreditó que el documento con la supuesta deuda era disparatado y no tenía ningún sentido, sino que consideró que el contrato era completamente incomprensible. Vamos, que no había quien lo entendiera. No pasaba por el control de transparencia y comprensibilidad que marca la legislación y nuestra jurisprudencia. Visto lo visto, la sentencia del juzgado de primera instancia número 13 de Málaga desestimó la demanda de Inves Capital contra Armando, determinando que no tiene que pagar ni un solo céntimo de la deuda ni a Inves Capital, ni a Carrefour, ni a nadie. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó lo que se daba de momento. Terminamos la segunda temporada de En ocasiones veo fraudes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos y por difundir nuestro programa a través de WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio que será ya en el mes de septiembre. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Buah, tío de puta madre. Me voy a quitar ya puñetero esto porque hace un calor de tres pares. Ya llama a Sergio, a ver qué hace. O sea, que se va a dedicar este tío ahora. O sea, este tío lo que hace es esto y pasa palabra, ¿no? Ah, no, hacía también una serie. Y, hostia. Sergio Pazos, porno. ¿En qué se está metiendo este tío, de verdad? Perdón, la pregunto. Sergio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Rubencito? Que ya cogemos vacaciones. Oye, 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 nada, era para... Espera, espera un momentito. Espera, que me están llamando. Espera, espera. Dígame. No, 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 no estoy interesado. No, no. Que no, 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 no. No, no. Gracias, gracias, gracias. Sí. Oye, perdona, nada, que me estaban llamando de estas chorradas de que te venden cosas. Entonces, oye, que cogemos vacaciones. Espera, espera un momentito. Espera, Rubén. Espera, espera. Dígame. No, 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 no. Que no quiero, no quiero cambiar de servidor. No, no, no. Servidores muy educados, no mandándole a la... Vale, vale. Venga, 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 venga. Joder, macho, de verdad. De verdad. Oye, que por fin vacaciones. Espera un momentito, que me están llamando. Espera, espera. Dígame. No, no, que no quiero. Que no, no. Que no estoy interesado en sus servicios. No, hombre, por favor. Que estoy hablando, estoy hablando. Déjame. Ala, ala, ala. Me cago en una mano. Oye, vais a tener razón vosotros con la encuesta esa de que 10 de cada 10 encuestado está hasta el gorro de estas llamadas impertinentes que te quieren cambiar de telecomunicaciones, de servicios eléctricos y te venden de todo, hombre. Por favor, que nos dejen en paz. Así no vamos a poder descansar en las vacaciones. Venga, venga. Oye, te dejo que me están llamando. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.